El juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Joalvis Orgón Martínez Natural de Venezuela. Esta persona es sindicada por la Fiscalía número 8 seccional por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Alias El Beneco estaría vinculado presuntamente con el grupo delictivo denominado Tren de Aragua. El juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valledupar dirigió las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Joalvis Rafael Orgón Martínez, alias El Beneco, de nacionalidad venezolana, presunto miembro del grupo delictivo Tren de Aragua. La Fiscalía octava seccional imputó a Orgón Martínez los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2024 en el barrio El Edén, donde Jader Dubán Ascanio Martínez fue asesinado y Junior José Maestre Pontón resultó herido con impactos de arma de fuego en medio de una riña por el hurto de una mochila aruaca, presuntamente cometido por una mujer conocida como Mónica. Durante la audiencia, el acusado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal solicitó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, argumentando que el indiciado representa un peligro para la comunidad. El juez acogió la solicitud debido a la inferencia mínima razonable de autoría y participación en la comisión de los delitos. Cabe mencionar que Joalvis Rafael Orgón Martínez ya registraba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por uso de documento falso y porte de arma de fuego. Esto teniendo en cuenta que ocurrieron unos hechos, esta imputación se realiza con respecto a unos hechos donde presuntamente usted es responsable y son los siguientes. El día 29 de junio del 2024, siendo las seis y media aproximadamente de la mañana, a las afueras del inmueble ubicado en la manzana 1, casa 20, barrio del Edén de Valle de Parcesar, se encontraba el señor Jaider Duván Ascanio Martínez en compañía del joven Junior José Maestre Pontón y la señora Mónica. Cuando se genera una fuerte discusión entre estos y usted, señor Urpón Martínez, quien se acerca al lugar solicitando la devolución de una mochila de su propiedad, que había sido usada previamente por la señora Mónica, obteniendo usted una respuesta negativa por esta persona, motivo por el cual procede a levantarse la camisa y desenfundar un arma de fuego, la cual acciona en repetidas ocasiones contra la humanidad de las personas que se encontraban allí, logrando de esta manera herir con proyectil de arma de fuego al señor Jaider Duván Ascanio Martínez, quien queda gravemente herido y posteriormente es trasladado hasta el centro asistencial. Consecuentivamente, Jualwis procede a apuntar y disparar contra Junior José Maestre, quien sale huyendo inmediatamente del lugar de los hechos, logrando así impedir que usted, señor Jualwis, le provocara la muerte. Posteriormente, el 1 de julio del 2024, al interior de las instalaciones de la unidad pediátrica Simón Bolívar, el señor Ascanio Martínez falleció por la gravedad de las heridas recibidas el día 29 de junio del 2024. Mediante labores investigativas, se logró establecer que la persona que atentó contra la humanidad del señor Ascanio Martínez y asimismo contra Junior José Maestre Pontón fue usted, señor Jualwis Rafael Urpón Martínez. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.